hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal esta semana youtube me manda un email y me informa como si yo no estuviera pendiente todo el día de que ya somos mil suscriptores en el canal todo y nada más está creciendo y todo gracias a vosotros y vosotras cada vez que os suscribís que veis un vídeo que lo compartís que dejáis me gusta o un comentario yo me animo me crezco se me ocurren nuevas ideas para traeros al canal me dais el ánimo para seguir trabajando y creando e inventando muchas muchas gracias y para celebrarlo voy a hacer el primer sorteo del canal en el que sólo tendréis que hacer dos cosas para participar suscribiros o estar suscritos ya al canal y dejar un comentario el me gusta es opcional en este vídeo vale el sorteo va a ser desde hoy domingo que es publicado el vídeo día 4 de febrero de 2018 hasta el día 25 de febrero de 2018 el día 26 publicaré los resultados ahora paso a contaros un poquito cuál será el lote de productos y también quiero recordaros que el canal en vuestra suscripción debe ser pública porque si no lo podré comprobar que realmente estáis suscritos o suscritas vale bueno pues vamos a ello entonces voy a ir enseñando qué cositas enviaré al ganador o ganadora del sorteo empezamos con estas tres tintas washi tape sabéis que me gusta nos gusta vale vale también estos pendientes vale creo que son súper bonitos estas cuentas son las que yo más me han gustado de todo lo que he comprado a lo largo de todos los años y también tengo yo para mí tengo también los pendientes de estas cuentas vale además he hecho una libreta vale con una colección de dcw es un tamaño a 6 y es la colección garden triparty súper bonita con con embossing de purpurina vale y es de la tipo libreta de notas que se pueden ir arrancando las hojas tienen microcorte vale de afecto de raso y súper cómoda de usar además tengo aquí unos brazos de prima marketing vale de la colección school memories lleva 32 piezas son algunos muy chiquitines vale como podéis ver aquí pues de menos de un centímetro y algunos un poquitín más grandes son muy bonitos pues para proyectos lo típico de que queremos agradecer un profesor o profesora o para hacer pues algo del primer día de escuela de nuestros niños o lo que sea vale también tengo así más rollo gótico 3 metal frames de gorgeous vale nuestra querida gorgeous nada en un paquetito y luego tengo aquí a ver si consigo no deslumbrarme la cartulina dorada que yo suelo utilizar que es de tonic estudios vale que es libre de ácidos y todo esto aunque a mí son la verdad que no me preocupa mucho pero bueno son cuatro páginas 45 páginas de cortina dorada y además esta colección de 30 papeles de primera martes marketing también es el atil y son pues eso a doble cara tamaño a 4 vale si podéis ver algo es una colección que me gustó muchísimo podemos hacer proyectos vintage pero también algo así un poquito más moderno por el tipo de letras y eso ya es al gusto pero sí que pues permite hacer pequeños proyectos y por último he hecho una recopilación bastante interesante de piezas de metal hay varias piezas más grandecitas vale para que podáis decorar o para hacer alguna mistería aunque yo está pensado más para los álbumes pero bueno aquí cada uno lo que se os ocurra con piezas más grandes unas más ligeras otras más pesadas por ejemplo vale entonces son no he contado cuántas pero hay bastante yo creo que habrá ideas que se puedan hacer hay relojes corazones filigranas llaves flores de lis esta es muy ligerita me voy a hacer unos pendientes con esta ya la veréis mariposas también de tipo ligero vale una brújula un reloj con los señalajes vistos un boito así varios tamaños y con varias opciones vale recordad que tenéis que cumplir dos requisitos para participar en este sorteo uno dejar un comentario en este mismo vídeo diciendo que queréis participar y también podéis comentar lo que queráis felicidades sigue adelante más vídeos más tutoriales lo que queráis vale y segundo requisito es estar suscrito o suscrita al canal de forma pública para que yo después pueda comprobar que el ganador o ganadora pues es miembro de esta gran gran comunidad vale y además recordad también que debéis ser mayores de edad para poder participar o tener en la autorización de vuestros padres el sorteo es internacional porque tenemos amigos de todo el mundo que ven mis vídeos comentan así que nada muchas gracias y mucha suerte hasta pronto adiós hola soy raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal esta semana me toca la raíz de las campanas las campanas y sigue enfadada ya está no 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 no